He querido dejar para el final del programa algo que yo sabía desde antes, pero que quisiera compartirlo también, o que ustedes lo compartan con los amigos televidentes. Había en ustedes, en esta relación inicial, una situación muy particular, que era que ella pertenecía a la iglesia evangélica y tú siempre has sido un buen católico. ¿Cómo creó esto un problema y cómo se resolvió ese problema? Sí, creó un problema porque al principio, cuando yo la conocí, yo le dije, soy católico, ahora estoy abierto. En aquellas famosas cinco horas de conversación. Estoy abierto, no le dije, te voy a sacar de esta iglesia. Le dije, estoy abierto. Pero yo sí sabía, por la forma de hablar de ella, porque ella era evangélica, practicante, pero había estado en la iglesia católica y conocía muy bien la iglesia católica. Yo sabía que yo no la estaba llamando a ella a estar en la iglesia evangélica, pero no se lo dije de entrada, sino que yo sabía. Tú lo sentías en el corazón. Y le dije a ella, yo voy a estar donde Dios quiera que estemos. Y sí generó un problema porque al principio ya tenía ese conflicto, más ella que yo. Porque yo sí sabía, yo estaba claro dentro de mí. No se lo dije, pero yo estaba claro. Y me votaron. Ella dijo, bueno, pues mira, tú estás en tu católico, yo soy evangélica, tú y yo no vamos para ninguna parte. Sí, me dijo, dije, mira, como tú estás muy bien en la iglesia, yo no quiero sacarte. Mejor termine muerto. Me dijo así. Así. Yo tuve que llorarle. No me vio. Tuve que llorarle. Y gracias a Dios, mi oración, porque yo tuve que rezar mucho. ¿Fue escuchada? Sí, fue escuchada. ¿Y cómo fue escuchada la oración? Bueno, yo me puse en oración y escuché como, sentí como la voz de Dios que me dijo que no era, que no era Él, porque yo estaba rezando para que se haya en mi iglesia, que no era Él que se iba a ir para mi iglesia, sino yo a la de Él. En realidad me pareció algo como imposible. Yo dije, no, eso no puede ser. Pero a través de escucharlo a Él, de yo leer la palabra, de llorar, o sea, yo veía como la confirmación de que ese era el camino. Y una vez vi que ese era el camino, entonces inmediatamente le dije, ya yo estoy decidida, quiero estar en comunidad. Investigamos en una parroquia cerca de mi casa y justamente estaba dando catequesis y inicié la catequesis allá. Y hasta el sol de hoy estoy aquí. Magnífico. O sea, que el Señor escuchó tu súplica. Sí, sí. Ese era el único inconveniente. Y nos creó una dificultad. Claro. Pero lo bueno de todo esto es, porque es importante, o sea, que en el matrimonio haya una comunidad también en cuanto a la fe. Sí. Porque se crea un conflicto en el sentido de que, bueno, pero esta es mi fe, esta es la tuya. Dentro de un matrimonio somos uno, o sea, y debemos ser uno en todo. Y de hecho, ustedes se casaron por la iglesia católica, ¿no? Sí. O sea, que eso no hubiera podido ser posible, el sacramento no hubiera podido llevarse a cabo si no se da este milagro primero, ¿verdad? Sí, sí. Y entendemos que, pues, ahí Dios actuó. Sí. Dio un milagro, hizo un milagro al Señor para que ustedes pudieran estar juntos. Ya desde el principio Dios ha estado actuando. Eso es lo que yo estoy viendo, o sea, que Dios ha estado actuando desde el principio. Yo entiendo un poco aquella cinco horas, porque me imagino que ahí se habló de eso, ¿verdad? Sí. Yo sabía que no era por nada que se habló tanto, ¿no? Pero Dios se encargó de poner las cosas en su justo lugar. Y yo quise tratar el tema, porque yo sé que esto se puede estar dando en algunos matrimonios. Sí. Y quizás si esto está generando algún conflicto, lo importante es hacer lo que hiciste tú. Pónganlo en oración. Sí. ¿Verdad? Pidan consejo, no se queden solos, ¿verdad? Pidan ayuda. Pero no dejen eso que se convierta en un conflicto, porque a veces el mal lo que quiere precisamente es eso, crear esa división en religión para que finalmente haya una división en el matrimonio también. Sí. Entonces no se queden solos, busquen ayuda, pero sobre todo órenlo y órenlo juntos para ver qué es lo que Dios quiere, como lo hiciste tú, y miro el milagro. Y ahora están bien y están practicando su fe juntos y sirviéndole al Señor juntos. En eso de servir al Señor, ¿qué están haciendo ustedes con su testimonio de vida para sembrar estos cimientos de fe en sus hijos? ¿O cuáles son sus planes? Porque ¿qué edad tienen sus hijos ahora mismo? Son muy pequeños. Tres y casi dos. Exacto. O sea, todavía son muy pequeños, pero ¿cuáles son los planes de ustedes? ¿Cómo ustedes están llevando desde ya, desde tan pequeña edad, a sus niños para que ellos crezcan en la fe? Sí, en el itinerario de fe que nosotros pertenecemos, el Camino Nuevo Catecumenal, ya a partir de cierta etapa, hay que orar con los niños obligatoriamente los domingos. Es fundamental. Porque si a los hijos tú no les transmites la fe, no va a venir nadie. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo se dice? Mucha gente cree que es en los colegios que se les va a dar a sembrar la fe a los niños. Es en el hogar que se hace eso. Entonces, ¿qué es fundamental para transmitirle la fe? Siendo uno mismo. Como yo te decía a ti, ¿de dónde Dios me ha sacado? Pues tengo que decirle a mi hijo de dónde Dios me ha sacado. Claro. Porque no es lo mismo que tú le digas, ah, no, Dios existe. Se lo dice, lo puede decir cualquiera. Pero Dios existe porque me ha atuado en tu vida, a todo en mi vida, y me ha sacado de aquí, de aquí, de allá. Eso es porque Dios está ahí. Entonces, esa es la forma. Desde pequeño, obligatoriamente, porque ya desde pequeño también el demonio lo catequiza. Estuve los dibujos animados que ya quieren... Claro, claro, claro. Entonces, el mundo está bombardeando a los hijos. Desde pequeño hay que transmitirle la fe siendo uno mismo, siendo uno mismo, corrigiendo. ¿Y cómo reaccionan ellos tan pequeños a eso? Bueno, la más grande tiene tres años ya, y ella va siempre a la iglesia con nosotros. También el menor, pero todavía ni habla bien. Pero ella sí habla mucho, y ella sí en las noches hace su oración. Yo le digo, Abigail, se llama Abigail, haz la oración, ella hace la oración, y se queda en la parte de pedir. Anoche yo me decía, mami, ayúdame a pedir, pide. Entonces, ella repite, sí, ella repite lo que yo le digo. Y pide por su abuelita, por su abuelito, y todo el que ella se acuerda. Qué lindo, qué lindo. Es fundamental eso. Para nosotros es fundamental la fe en los hijos, porque tiene que ser a través de nosotros. No puedo esperar que venga alguien más. Claro, claro. Si tú tuvieras que decirle a los amigos que están viendo el programa, sobre todo los varones, lo que ha significado Dios para ti como esposo, para ti como familia, o sea, como cabeza del hogar. Si tú tuvieras que decirle en breves palabras, bien breve, a los hombres que están viendo el programa, tu mejor consejo, tu mejor orientación, ¿qué tú le dirías en tus propias palabras? Puedes mirar la cámara para que te dirija a ellos directamente. Bueno, yo le podría decir que en el matrimonio lo fundamental es poder ver la acción de Dios en medio de la vida de uno mismo, de tu esposa, de ti. Porque Dios no es una idea, no es algo que se queda fuera, no. Siempre en cada problema, en cada acontecimiento que pasa, está la mano de Dios actuando, obrando, y es para construir, nunca para destruir. Cuando Dios permite un acontecimiento en el matrimonio es para construir, ya sea la relación, ya sea crecer como persona, crecer como matrimonio, como familia. Es fundamental el poder ver la acción de Dios y poder pasarla a la vida, porque no es quedarse como un espectador, no. Es poder pasar la acción de Dios en la vida de uno y saber reconocer que ese es el momento. A mí me gustaría que Patricia también hiciera lo mismo, pero dirigiéndose a las damas. Tú sabes, hay muchas señoras que ahora están viendo este programa que pueden estar pasando por momentos muy difíciles ahora. Ellas quizás no se sienten, no que sea así, no que sea así, pero ellas no se sienten quizás tan dichosas como tú de haber encontrado un hombre que sea capaz de escucharte, de que sea capaz de entender que tú también puedes tener la razón y que sea capaz de entender que tu opinión es importante y que sus decisiones, conversadas contigo, pueden llegar a mejor término. Hay mujeres que no tienen ahora mismo esa dicha que tú tienes y quizás ahora están pensando, hasta viendo el programa están pensando, oye, la verdad que me equivoqué, esto no valió la pena, yo debí esperar, yo debí pensar lo mejor, no vale la pena continuar con esto. Pero yo quiero que tú brevemente le digas a esas señoras que están sintiéndose así, algo que pueda a ellas pues darle un poco de esperanza y de consuelo. Bueno, decirle primero que los maridos no son perfectos, que perfecto solo es Dios, que nuestra felicidad no va a depender de que si el marido te trata bien hoy o te trata mal mañana, sino que la felicidad nos viene de Dios, que hay que estar siempre en comunión con Dios y saber que nosotras somos las ayudas idóneas de nuestros esposos, que estamos para ayudarlos, no para juzgarlos. Así como ellos nos ayudan a poder salir adelante, tanto en el matrimonio como en la fe, así también nosotras tenemos que ayudarlos a ellos, reconociendo que así como nosotras tampoco somos perfectas, ellos tampoco son perfectos y que el amor, tanto de nosotros como el amor de Dios, debe de estar en el centro del matrimonio. Amén. Patricia y Fernando, muchísimas gracias. Gracias por haber querido estar con nosotros, compartir su vida, sus testimonios, los detalles de cómo se conocieron y todas estas cosas tan hermosas, ustedes quisieron venir a compartirla con nuestros amigos que están viendo el programa, que ven siempre este programa. Y yo les doy las gracias por haber querido hacer eso, porque yo sé que Dios, esto es lo que utiliza, estos testimonios los utiliza para hablarle a muchos matrimonios que en este momento necesitan escuchar testimonios como el de ustedes, que les dice a ellos que sí, que es posible y que la diferencia, la diferencia es Dios. Que Dios les devuelva a ustedes en bendiciones este aporte que ustedes han hecho hoy, bendiciones para ustedes, para sus hijos, para su familia y que ustedes puedan llegar juntos hasta su ancianidad. Amén. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Amigos, a ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo quiero destacar nada más esta realidad. Ustedes se dan cuenta cada vez que presentamos un testimonio aquí, que cuando vemos que esto es posible, cuando vemos que estos matrimonios pueden salir adelante, cuando ustedes ven estos matrimonios que parecen perfectos, pero no lo son, ellos tienen tantas dificultades como las que tienen ustedes, hay tantas diferencias entre ellos como las que pueden haber entre ustedes ahora mismo, pero hay algo que siempre ustedes se dan cuenta, que Dios ha sido determinante en la vida de estos testimonios que han venido aquí. Si de verdad ustedes quieren construir un matrimonio feliz, si esto es importante, vamos a tener que entender que el matrimonio es un proyecto de Dios y que solo lo podemos llevar adelante con Dios. Dios es el que hace los milagros. El milagro es de hacernos capaces de comprendernos, de entendernos y de donarnos el uno al otro y de amarnos para siempre. Ojalá que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón a esta gran verdad. Ni todo el oro del mundo, ni todo el poder del mundo, ni toda la belleza del mundo va a construir un verdadero matrimonio. El matrimonio lo construye Dios. Así que si eso es lo que quieres, si lo que quieres de verdad es un verdadero matrimonio, sabes lo que tienes que hacer. No te quedes solo, busca ayuda. Vamos a la iglesia, vamos al grupo de oración, de matrimonio. Acerquémonos a hermanos que están en el camino y que también han tenido dificultad como ellos o como tantos, pero que su situación se ha resuelto de la mano de Dios. Busquemos esas ayudas, esos apoyos y abramos nuestro corazón al Señor. Y ustedes verán que un día ustedes también van a dar testimonio aquí o donde ustedes quieran que ustedes vayan de que es verdad, Jesús está vivo y se ha manifestado con amor en sus vidas. Este ha sido el programa de hoy. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo programa. Y que el Señor los llene siempre de su paz. Y que el Señor los llene siempre de su paz.